hola amiguitos buenas tardes a todos estamos acá en mi página oficial ya señores ya la gente se va a conectar recién a ver la transmisión estamos en la feria de san juan de gancho navideño ya la gente como dice en todos lados preparatorios todos se paran sus fechas navideñas ya la gente ya tiene con fuerza ya y también a divertirse a pasear mira ahorita están cobrando eso un sol por mientas las dos semanas sube el pecho eso sí es verdad una cosa pero de nada ahí están en los sabios la gente saludo para yo el saludo para la gente que tiene una transmisión en vivo va subiendo va subiendo se va levantando la página oficial sigo grabando sigo grabando estamos en play play par la feria navideño play par en saludo para cat y de paramonga norte chico paramonga linda gente de paramonga tuve la oportunidad de trabajar allá estamos en la feria play par la feria navideños alcanza cual es de luri gancho acaso sacó de un gancho en mi hermano de de chincha a la gente de chincha tener pronto ya cuando cae el kobe tienen pronto en chin chañones encontramos acá a caballo ya caballito juniors en la feria de play par feria navideños ahí está caballito juniors y caballo ojo que opina causa te va a cerrar el cuello no llega tu mano caballo 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 de la sabana porque estaba viejo y cansado se levanta por la mañana con su pasito apurado caballo que pina caballo bueno ahí está el caballo ahí está el caballito estamos en vivo en internet en mi página señores estamos en mi página oficial estamos en la feria navideño play play par ven acá de lunes a domingo a partir de las nueve de la mañana hasta las diez de la noche ven acá señores ven acá saludo a toda la gente saludos a toda la gente saludos para la gente estamos en vivo saludos bros de cibro de jajaja suéltame me lastimas jajaja esa frase yo le enseñe a ese hombre que los marrocaros salió en magali a ese que tiene una cejaza y dice suéltame me lastimas jajaja ese es el mío y 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 Un saludo Saludos, saludos para Johnny Saludos para Johnny Saludos a mi cosita Acá viene todo lo que es Para la fiesta navideña Que se viene acercando ya Pronto pero se va acercando la gente La gente va así Nada La gente me pregunta ¿Qué opinas de las colombianas y de las venezolanas? Gracias a ellas Perú ha cambiado bastante Perú ha cambiado bastante Porque ahora las mujeres que están bien Las personas que están tan viejos Dicen, oye mi amor, oye mi vida Te tengo para acá, pana, en un momento, chamo Saludos para la peladita baloma Saludos para la cámara Mi cama está limpia, amigo Lo que pasa es que no focan bien Estamos acá No hay una venezolana para grabarla Mi cámara no graba, está bien Ella para comiendo, no vende nada Para comiendo, mira Encontramos a una vendedora peruana Porque está gorda Porque para comiendo la encontramos Amiga, una pregunta ¿Por qué no estás vendiendo? Estás comiendo ahí Está comiendo su choclo Para comiendo, no más Y ahí todavía se ríe Una cosa para la vida Saludos para la gente Saludos para Paul de Callao Para Paul Flores Para toda la gente Para toda la gente seria Como dicen, no La gente me critica en mi página Pero como dicen La gente me señala Me apuntan con el dedo Me emburran esa espalda A mi botonero Yo soy así Seguimos, seguimos Ahí está la mamá Úrsula Aquí está la mamá Timo Estamos en la feria, acá, estamos en mi... Un saludo para Máximo, para Miguel Ángel. Saludos. Si quieres una verredera chocolatada y que la gente te anime, contrata a los cómicos ambulantes porque nosotros movemos... No, no ni 100 ni 50, movemos más de multitud de personas. Aunque no quiero criticar a los payasos porque a veces los payasos se tiran al suelo, animadores se tiran al suelo por 50 horas, hace un show de 3 horas. No, no, no. Los convenientes hacemos, cobramos un precio COVID, o sea, 20 minutos, mil soles. Sí. Mentira, mentira. Tú eres tú. Mayimuchito, tú eres tú. Ya basta, estoy en... Tu mascarilla. Mi mascarilla está acá, lo que pasa es que como estoy grabando y si uso mi mascarilla, la gente no va a poder escuchar mi voz. La gente no puede escuchar mi voz. Acá están las animadoras de... ¿Ella es la animadora o vende dulce? Sí, vende dulce. Ah, dice, carita pintada, dice. Carita pintada, dice. Pintada. Ya. Qué loco le haces a tu hijo. Mírate, loco que a su hijo le ha pintado. Loca, a su hijo le pinta. Pobre niño. ¿Qué quieres? Ella, está con los cachos, mira. Cachudaza. Te voy a enseñar, toma fotos, traje. Agarra. Te voy a enseñar, te falta bastante, eh. Estás grabando, oye. Te conozco, bacalao. El mismo. Ya. Dale, viejo, voy a grabar. Gracias. Saludos para la gente cerca de la transmisión de envío. Seguimos, seguimos. Se puede, lo metes a la computadora. Ahí está mi tío mono grabando para su canal. Vamos a asado, compadre. Y me digas, acá grabada, corto, pal. Está asado, papá nuevo. Porque nadie le quiere regalar juguetes. Está asado. Papá nuevo está asado. Saludos para la gente. Estamos en la feria Play Park de San Juan de Nurigancho, feria navideña. Ven acá a comprar los más juguetes. Pero te recomiendo la cachina, compadre. La cachina cuenta de todo. Con cinco mangos sacas un bolso de juguetes. En la cachina, si con cinco, Lucas sacas un bolsón. Es que en la cachina, acá cuando... No, mentira. Ahora estamos acá. Asesores de ropa. Ahí está. Wow. Hasta los niños, para que aprendan a pintar. Ay, ay, ay. Señores, ¿por qué te le compras un libro? Y aprende más rápido que están pintando. Ese le vuelve más... A los niños les vuelve más sano. Debes enseñarles lo bueno y lo malo. Para que no se queden engañar por nadie. Por eso. A veces. Ese no va a ser. Enseñale a construir un robot. Algo bueno. Para que así en el futuro, sea una gran empresaria. Eso le digo. Ponte mascarilla también. Sí, sí. La gente. Un beso de moza hecho con el parque. Es bonito. Muñequita Barbie. Eso, pero... ¿Cómo dicen? Está mal, hermano. ¿Qué voy a hacer? El único dueño de mi destino en mi vida es Dios. Dios es el que me puede decir si estoy bien o estoy mal. Pues seguimos grabando para el canal del mono oficial. Seguimos grabando, señores. Seguimos, 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 seguimos. Seguimos. Seguimos, seguimos. Ah, la cámara. A ver la cámara, ven. Ah, tan borroso, ¿no? Ay, 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 ay. Saludos para toda la gente de Puente Mascarilla acá. Saludos para toda la gente que tiene transmisión en vivo. Estamos en Capoferia, Fly, Park, la feria de Sacualdo Urigancho. Esa primera vez que esta feria lo veo porque yo sé que en todas las ferias lo ponen en Mega Plaza, lo ponen, a veces lo ponían en... A ver, a ver, a ver. En la Marina también lo ponían, en la Marina. Lo ponían a la feria. Oye, pero la diferencia acá la feria no cobran entrada porque si tuviera esta feria tuviera por Mega Plaza, bien, Lucas, la entrada cobran. Todo no es negocio ahí. Eso sí. Saludos para toda la mascarilla. Saludos, Mayimus. Ay, ya voy a poner, me voy a poner la mascarilla ya, porque no me re bien. Ya, ya me puse la mascarilla, señores. Ya me puse la mascarilla. Puente la mascarilla. Ya me puse la mascarilla, Satanás. Mayimus eres un crack. No, los crack son los peloteros, los jugadores de la selección. Dios, pero ya. Sin mascarilla que es el gran ejemplo. No, papá, nada que ver. Estoy tranquilo. Voy a seguir grabando para el canal, mi tío Mono, para ver. Gracias, señores. Voy a seguir grabando, señores. Voy a seguir grabando para el canal. Y ya me voy para allá, porque el Mono se va a Angorilar. Angorilar, señores. Angorilar. Saludos, Mayimus, de Arequipa. Ya me puse la mascarilla, del cuartel, estoy dando otra mascarilla. De la fuerza más de Chile. Chichichilele. Sí, me hablo con el chino. Lo que pasa es que el chino está grabando con otra gente. Yo no puedo hablar con el chino, ya. Ya tengo como cinco años que no paro con el chino, ya. Saludos para la gente. ¿Qué pasó con Pepe Rocky? Recuerda que Chávez de mí te has olvidado de la bella ciudad con la misma gente. Saludos para toda la gente. Chau, chau, chau.